¡Hola! Bienvenidos a Cinemorbos, donde analizamos los peores cánceres del séptimo arte. Y hoy vamos a hablar de una película turca que se llama Tunyayi Kurtaran Adam, mejor conocida como Star Wars Turco. O también conocida en su traducción correcta, el hombre que salvó al mundo. Y bueno, ¿por qué esta película es el Star Wars Turco? ¿De qué trata? Bueno, pues el Star Wars Turco adquiere este nombre porque fue hasta hace unos años mundialmente famosa, porque vieron que se había plagiado algunas escenas de Star Wars icónicas, como las de la Estrella de la Muerte, o la escena cuando las X-Wing atacan la Estrella de la Muerte o cuando Alderan estalla. Y yo creo que, porque sí está muy confusa de entender, dicen que van a destruir la Tierra y lo hacen siete veces en la película. Pero si tuviera que decir una sinopsis, esta sería, en una galaxia muy muy lejana, ahí cerca de Estambul, dos astronautas aterrizan en un planeta y son perseguidos por un mago, el cual busca el poder para conquistar y destruir a la Tierra. Durante su aventura en este lugar, en el desierto, aprenden a defender a los ciudadanos del mago y adquieren el poder supremo, que es una espada dorada. Y un cerebro dorado. Y un cerebro dorado. Y gracias a las enseñanzas del Corán, logran vencer al mago. Sí, pues básicamente esa es la sinopsis. Está este malote, que es como una mezcla de Darth Vader con Boba Fett, pero con un disfraz pésimo. Y él quiere robarse un cerebro humano, que es doradito, y es el cerebro mágico que le va a dar el poder para controlar a la humanidad y destruir la Tierra. Esa es como la sinopsis clara de este relato, ¿no? Porque al principio realmente no entendemos qué está pasando. La película está tan mal editada que no puedes entender lo que está pasando. Entonces la primera secuencia de la película, pues es una batalla plagiada de Star Wars. No sé qué película específica sea. ¿Es la primera? Es la de Una Nueva Esperanza, el episodio 4 que viene en el 1. Ajá. Esa. Sí, sí, sí. Y ahí explican que se supone que la humanidad ya alcanzó el grado de inteligencia y como de progreso que ahora viven en el espacio y que la Tierra es destruida, pero al mismo tiempo que la Tierra es protegida por la voluntad humana del mago que quiere destruirla. Ajá. Y estos dos pilotos porque Turquía manda a los mejores pilotos, ¿no? Sí, dice que están en una guerra estelar. Dice, no, pues está en la guerra estelar. Así como en Star Wars están las fuerzas malvadas y las fuerzas buenas que son los jedis. Ajá. Así, el lado oscuro. Y se supone que Turquía manda a sus mejores pilotos a luchar contra... El mago. Ajá, contra estas fuerzas oscuras. Entonces, pues, vemos a este sujeto que llega a un planeta así... Nuestros personajes icónicos que vamos a hablar durante la película que es este... Murat. Murat. Murat, el gran luchador y artista marcial. Y tenemos a su compañero Ali, ¿no? Y ellos son como una especie de body cup movie, ¿no? Así empieza, ¿no? Así de, ah, está la batalla y vamos a las escenas súper espantosamente hechas de Star Wars, plagiadas totalmente, hasta que llegamos al planeta, al desierto, ¿no? Y aquí es donde se empieza a poner muy divertido. Hay que empezar a hablar un poco de la escena del desierto, que es la primera secuencia de esta película, ¿no? Sí, sí. Lo que sucede es que después de que te explican cómo llegan al planeta y cómo es la situación acá en este futuro, estos astronautas son atraídos a la Tierra por un rayo gravitacional o algo así parecido, que es propiedad del mago. Y en el desierto, Murat le dice a Ali que silbe porque creen que es un planeta habitado solamente por mujeres para que vengan las mujeres y en lugar de venir mujeres, vienen esqueletos. Y luego son muy extraños porque dice, ay, ¿qué será este planeta? No, pues no sé. ¿Qué tal que es un planeta habitado solo por mujeres? Ah, no, pues estaría bien padre, ¿no? Sí, porque además este Murat va a estar constantemente haciendo bromas incómodas de que son muy guapos y muy gigolos. Es como el que quiere ser ligador y que le liga a todas las chavas y así. Y aparte, estos dos sujetos son como dos handsolos porque además se parecen mucho, solo que uno es el handsolo canoso y otro es el handsolo joven y con poderes de artes marciales. Y con complexiones robustas, no son nada delgados. No, no, no. Están, este, pues sí están como que panzones. Están en forma como para... Panza chelera turca. Acá con su gorrito rojo y chaleco rojito como de... Ajá, clásico, estereotipo turco. Sí, sí, sí. Claro, por supuesto. Sí, el estereotipo turco. Yo creo que la siguiente escena después de la pelea con los esqueletos y que por cierto hay que aclarar o para los que no han visto esta maravillosa cinta, se plagieron absolutamente canciones, si no completas, la mayor parte de esas canciones de otras películas mundialmente famosas como Cazadores del Arca Perdida. La tonada principal de Cazadores del Arca Perdida se repite infinidad de veces. También está del Planeta de los Simios, del 007, de Flash Gordon, del... El Abismo Negro. El Abismo Negro, que creo que era de Black Hole, en inglés. Sí, de Disney. Este, y sí, de Battlestar Galactica y así. La principal que se piratearon fue la de Los Cazadores del Arca Perdida, o sea, Indiana Jones. Va a ser la canción más fetichizada, sobre todo porque esta película, el 80% de esta película son peleas. Son peleas de Murat contra todos, porque el actor de esta película, de hecho, escribió la película. Entonces, obviamente, tiene más partes en donde él sale, porque es como Adam Sandler, él escribe sus porquerías y él mismo sale de sus porquerías. Claro, pues sí, su trajo le costó pensar esta idea, las escenas de pelea y planearlas. Y como dato curioso, esta película fue filmada en el desierto de Gorem, en Turquía. Ok. Que es este, famoso, es un sitio, de hecho, como protegido por la UNESCO, entonces también está un poco cool que hayan conseguido el permiso para hacer esto ahí. Wow. Porque son ruinas como arqueológicas, ¿no? De hecho, hay una parte que está muy extraña porque se parece al planeta de los simios. O sea, no solo se pirateó la música del planeta de los simios, sino que este escenario donde llegan como a este pueblo, es como una mezcla entre el planeta natal de Anakin y los escenarios del planeta de los simios, que son como cuevas blancas y así. Ah, ¿sí? Sí, es muy similar al planeta de los simios. Hasta salen escenas como en el planeta de los simios que están como estos escenarios como con arcos, pero que son como a la vez cuevas y está lleno de gente ahí. Eso también pasa en la película muy seguido. Como que es una mezcolanza de mucha gente peleando y luchando y lanzándose con momias, chubacas rojos y zombies. Y estug footage robado de pirámides de Egipto que aparecen así de la nada. Sale la espinja de Giza así, de la nada. Sí, como de un documental de National, algo así. Y también de documentales del espacio donde están despegando naves espaciales. De la NASA. Sí, del programa espacial ruso también se la robaron. Y de hecho esa es la escena que sigue ya cuando después de los esqueletos y que les quitan sus caballos, esos esqueletos montando caballos, bueno, están como en esta caverna ciudad ahí y están peleando como unos gladiadores y ahí se ve como en la aparición del mago con estas personas. Y están como que, pues no sé, o sea, hay como gladiadores con sus cascos, con sus espaditas. O sea, para empezar, aparece el mago malvado y jamás tenemos como una backstory de dónde sale él, cuáles son sus motivaciones, solo sale este pendejo y nada más quiere destruir la humanidad y quiere absorber todo el poder infinito. Lo cual está divertido al principio porque, o sea, como les había dicho, es un montaje muy extraño. Entonces no entiendes nada. Realmente nunca entiendes qué está pasando, solo de pronto hay una pelea, llegan a una cantina que además es como la cantina de Star Wars cuando van a buscar a Han Solo y vemos un montón de personajes con disfraces muy extraños que van desde máscaras como de Halloween, de plástico, con caras de chinos, con un bigote largo, hasta zombies y aparte el villano principal que sería como el equivalente a un Darth Vader. Yo diría que es un bootleg de un vocalista, el vocalista de Kiss. Tiene como el look como de rockero de los 70s, 80s, pero así... Sí, esta película es del 82 y pues sí, agarra muchas cosas icónicas, pero de una manera muy mezclada y muy revuelta. Sí empieza como queriendo hacer una mímica de Star Wars un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, con estas ruinas de este desierto, pues sí se parece un poco al desierto, ¿cómo se llama? Tatooine, de Star Wars, ¿no? Entonces empiezas a decir, no, pues sí se está plagiando muchas cosas de la película, pero siendo realistas y francos, el plotline de esta película sí es bastante... O sea... Muy confuso. O sea, sí se entiende que es la historia de un mago que quiere absorber el poder de la Tierra para alcanzar el poder infinito, etcétera. Entonces tenemos estos dos terrícolas que quieren salvar a la humanidad y son los únicos que pueden hacerlo, ¿no? Cosa que nada tiene que ver con Star Wars, pero hay elementos como de Star Wars que sí están ahí presentes, ¿no? Pero son muy pocos porque es mucho de la cultura turca como invadiendo este universo. Entonces es por eso es tan divertido, trajes exagerados. Vamos a hablar de la escena de la cantina. En la escena de la cantina pues sí sale, para empezar, un Chewbacca rojo. Que es una botarga de esas de... que ves en una farmacia o algo así, espantosa. Es muy horrible. Como de peluche, así, como si te pusieras una bata de peluche y garritas como de foamy. Es terrible. Y también está este ogro altísimo, color café, que supuestamente... Porque en estas ruinas hay gente habitando, ¿no? Se supone que hay tribus que habitan estas ciudades y estas ruinas. Entonces se invaden estas criaturas comandadas por el mago malvado. No me acuerdo cómo se llama. Es que nunca dicen el nombre, el mago. Simplemente dice el mago. El mago. Y además es un vampiro. Se alimenta de la sangre de los jóvenes. Y los convierte en momias. Lo vemos como literal con un tubito de sangre que además el color de la sangre sí se ve medio rehabilista. Lo vemos chupando sangrecito. Ajá. Y con eso según se mantiene joven por siempre. Ajá, como que absorbe la esencia virginal de estas personas. Sí, pero o sea, es que también no tienes, bueno, tantas cosas que tiene esta película. Yo creo que hasta este punto en la película, como bien dices, Víctor, no sabemos la real motivación del mago, que el poder infinito y lo que sea, órale, está bien. Pero el problema es que te explican en el prólogo, por así decirlo, que la tierra fue destruida y luego dicen que no, que la tierra está protegida por este campo hecho por el espíritu y la fortaleza humana. De los cerebros. De los cerebros humanos. Y luego que no, que donde llegaron es un pedazo de la tierra que fue destruida y luego dicen que no, que sí fue destruida. Y luego dicen que es donde están las ruinas de la religión musulmana y hablan del Corán y todo así. ¿Qué está pasando? Sí, de repente en un punto de la película crees que dices, bueno, van a buscar como acá la típica fórmula de Hollywood, de van a buscar el elixir, el elixir, pero de repente están con el Corán y el Corán es el símbolo, que por cierto lo encuentran en unas ruinas que salen como cosas así como de Cristo y nada que ver con ellos. De pronto te hablan de Jesucristo cuando antes en la película ya viste Egipto y así está todo muy mezclado. Hay muchos recintos religiosos en donde quieren crear como una historia basada en estos simbolismos religiosos, pero pues el tono de la película es tan ridículo y tan over the top que no te lo puedes tomar en serio. No, porque el malo es tan exageradamente malo y esos sujetos son tan exageradamente buenos y tan hábiles en las artes marciales que no es verosímil, o sea, no es como en Dragon Ball que dice, ah, bueno, es que Goku está acá picudo porque es súper saiyajin, no, pero él brinca, da piruetas, golpea, caratazos, patadas, parte de monstruos en dos, rompe, avienta piedras. Literal parte de los monstruos en dos. Y una escena, yo creo que también clave de esta película, pero... la siguiente escena sería sería cuando van como que con los ciudadanos a que les expliquen su sufrimiento y hablan con este, el como patriarca de las cavernas. Ah, sí, que parece un personaje como griego o algo así, ¿no? Pero pues todo combinado con la cultura turca también, con su manto largo y es un anciano sabio, ¿no? Y ahí encuentra a la mujer que es como su hija que está muda, de momento, no sabemos por qué no puede hablar, pero simplemente está muda, solamente sonríe y ya, y eso es todo. Todo el tiempo sonríe. Y hay un niñito al lado que es como su hijo, su sobrina, algo así, ¿no? Pues no, solo es como un niño sobreviviente de las cavernas porque además, como el villano se alimenta de sangre todo el tiempo en la película están matando niños y están matando jóvenes. De hecho, hay una parte donde matan a un niño y lo está ahorcando el villano y se ve como la sangre es sangre así como de los ojos al niño. Pero además lo está ahorcando un robotsito bootleg de Doctor Who. Así. Todo chistoso con sus lucecitos. Así suena espantoso y el tono está por todos lados. No sabes si es un drama sci-fi como serio o es una o es un Mockbuster de Star Wars. O sea, es una película que hasta es en eso es, le falta identidad un poco, ¿no? O si va a ser una película de acción con muchas patadas en el aire. Sí, más bien creo que es eso. Sí, no, pero también lo confuso es que empieza como algo espacial porque te dicen esto que el espacio y lo que sé que el mago es bueno, ok, y de repente aquí en las cavernas te sacan unas momias como de Egipto. Sí, y ponen a la esfinge, ponen las pirámides. Y luego de repente el Corán y luego otra vez regresamos al espacio porque sale la escena como de Cantina Banda allá de Tatooine y volvemos a regresar al desierto, o sea, no, ni siquiera se esforzaron en mantener eso. Es que se supone, ¿no? Que, bueno, siguiendo el storyline, pues ya nuestros héroes están en esta, hablando con estas personas en este recinto, bueno, no recinto, en estas zonas arqueológicas, no sé de dónde, y reviven unas momias horribles como hechas de papel de baño. Como así de papel de baño, igual con garritas de fomi. ¡Garritas de fomi! Y salen de la tierra y según, y matan a todos, matan a toda la gente. A todos los supervivientes. Y los héroes hasta eso sí pelean con las momias y eso.